Y muchos unían lo que había dicho Beatriz Arlo en su momento cuando públicamente confesó que le habían ofrecido vacunarse por debajo de la mesa con lo que ocurrió después y muchos llamaron el vacunatorio VIP, ¿no? Que terminó con la salida del ministro Ginés González García, pero aparentemente nada tenía que ver y lo que expresó hoy ante la justicia Beatriz Arlo es algo absolutamente diferente, Néstor. Una declaración muy cortita, consignada de una carilla y media, básicamente la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Dayano le preguntaron cómo había sido aquel ofrecimiento y es esto que estamos viendo aquí, que es el acta. Ella explicó básicamente que a través del editor de ella, en la editorial Siglo XXI, se había contactado la esposa de Axel Kicillof, que le explicó que se trataba de una campaña de concientización para, en ese contexto, convencer, en el momento en que había dudas sobre la vacuna Sputnik V, convencer de que era necesaria la vacunación. Y en ese contexto es que se produjo la oferta. Una oferta que no tuvo nada de clandestino, que tampoco le ofrecía saltearse y que básicamente lo que le proponía era que una figura pública, acaso emparentada con una visión crítica del actual gobierno, concientizara, más allá de lo que se conoce mediáticamente como la grieta, en la necesidad de aplicarse la vacuna. Bueno, esto es básicamente lo que quedó plasmado en esta declaración. Beatriz Sarlo, además, aportó algunos mails que había intercambiado con su editor. Ahí estamos viendo algunos de esos mails, en los que básicamente el editor, su nombre es Carlos Díaz, le dice, Mirá, esto no es por izquierda, no están pidiendo ninguna contraprestación, solamente la foto, es parte de una campaña para tomar conciencia de la importancia, de la necesidad de la vacunación. Bueno, a partir de esto hay que poner en contexto que esta declaración se produjo en el marco de la investigación, por las irregularidades detectadas en la vacunación, algunas en el Ministerio de Salud y otras en el Hospital Posadas. Sarlo aclaró específicamente que en ningún momento se le mencionó a dónde se la iba a vacunar, ni que a una pregunta concreta negó que se le hubiera explicado o dicho o sugerido que iba a ser en el Hospital Posadas. Claro, supuso que iba a ser en provincia, eso es lo que dijo ahí en una entrevista. Es todo por derecha, no es nada trucho, dice textualmente el editor. Me parece que está bueno aclarar, mencionás a la esposa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que hay que decir que durante la tarde las coberturas pueden resultar confusas, por decirlo con buena voluntad, ¿no? La esposa de Axel Kicillof fue alumna de Beatriz Sarlo, y por eso hace de mediadora con el editor convocándola. No hay nada extraño en esto, ¿no? Pero hay un dato adicional. Ambas, la esposa de Kicillof, trabajan en el Conicet, y además publica habitualmente sus trabajos a partir de editoriales. El editor es común a ambas, es el mismo editor que le edita a Sarlo y a la esposa del gobernador. Bien, bueno, una situación que en la justicia está por demás declarada. ¿Qué puede pasar con esto en la justicia? Básicamente nada, está tomado como una declaración. Hay algunos aspectos que podrían ser cuestionables, por ejemplo, el hecho de que el domicilio de Sarlo fuera en capital. ¿Cuánto menos Danino hubiera sido que Sarlo en su momento hubiera hecho estas aclaraciones, con la información que tenía a mano? Pero además, cuando a Sarlo le ofrecen esto, ella dice, yo estoy dispuesto a decir que estoy de acuerdo con la vacunación, pero no quiero que me den la vacuna, lo cual hubiera sido inclusive hasta mejor todavía, porque había rechazado la vacunación, esta suerte de vacunación adelantada, justamente como contraprestación o como agradecimiento por este aporte a la concientización. Ella dijo, no, yo no quiero eso, yo espero mi turno, no hay problema, lo que no quiero es que esto sea un toma y daca, que sea una suerte de, yo pongo la cara para que obtenga un rédito político. Su editor le había dicho, no hay nada de eso, no está previsto eso, habló incluso de un aprovechamiento berreta de esa decisión, lo descartó completamente, probablemente todo esto hubiera haberse aclarado hace muchas semanas y no en este contexto en que se aclaró. Gracias Néstor, seguimos con Ariel y Nicolás Pérez. ¿Qué nos va a dar su enfoque, su información, su análisis desde el costado político? A ver, lo primero que rápidamente me llega a la cabeza, Nico, es, algo lo decía recién con Feli, el tiempo que pasa mientras se conjetura y se reflexiona a partir de una base falsa, qué impotencia para los protagonistas, porque durante todos estos días se habló muchísimo de lo que había dicho Sarlo, obviamente comparándolo o llevándolo a partir de las irregularidades que derivaron en la salida de Ginés González García. Y eso no estaba, esa base no existía y terminamos armando una pirámide. Es que lo más interesante para entender el caso después de todo lo que explicó Néstor recién respecto a la declaración y la documentación que entregó Beatriz Sarlo, es tratar de entenderlo a partir de fechas, porque estas cinco palabras, él por debajo de la mesa, fue el 3 de febrero. Antes del 3 de febrero, mucho antes del 3 de febrero, se habían cruzado estos mails que mostraron estos recién, que fueron el 22 de enero. Es decir que el 22 de enero Beatriz Sarlo ya sabía que no había sido por debajo de la mesa, que era una campaña pública, pero antes de todo eso, el gobernador Axel Kicillof había anunciado esta campaña. El 26 de enero creo que lo podemos ver, porque cuando Beatriz Sarlo dice esto, dice que era por debajo de la mesa, bueno, se había comido esta parte, que podemos ver ahora con el gobernador Axel Kicillof, esto es el 26 de enero, o sea, una semana antes más o menos de la declaración de Sarlo Entegre en Villa Gesell. Nosotros vamos a seguir con esta campaña de difusión, de generar confianza, estamos invitando a algunos referentes ya de otros campos a que se vacunen, utilizaríamos muy poquitas vacunas, 100 vacunas, pero para que con su ejemplo puedan convencer a otros. Hemos usado todos los argumentos, pero sabemos que hay quienes tienen algún referente de la cultura, algún referente del deporte, y viéndolo también poniendo el hombro, al ver que también ellos ponen el hombro, puede convencerse de que esta vacuna, como todo lo que aprueba nuestro ANMAT, sirve, previene y cuida. En minutos, aquí en vivo, Daniel Goyán, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, obviamente es un tema también para hablar, hay muchísimos temas para hablar en salud de Provincia de Buenos Aires, pero oportunísima la visita que tenemos prometiendo para dentro de minutos. Daniel Goyán, que ya está aquí en Televisión Pública. Vuelvo a aquello que decía Axel Kicillof, ¿no llegaron a instrumentarlo? No, de hecho la explicación que da el gobierno provincial es la siguiente, dice, contexto, 22 de diciembre de 2020 es la denuncia de Elisa Carrió sobre un intento de envenenamiento con la espuña. 24 de diciembre, Nochebuena, llega el primer avión con las vacunas. Entonces, lo que decide, empieza a analizar, a estudiar el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, es hacer esta campaña que no es una novedad, se hizo en muchos lugares del mundo, de hecho en los Estados Unidos lo hicieron con expresidentes. Tenía algo interesante además, hemos visto a funcionarios, Daniel Goyán fue el primer mayor de 60 años vacunado en Provincia de Buenos Aires, hemos visto a algunos funcionarios que no estaban en esa franja etaria, pero era una manera de decir, creo que el eslogan de la campaña era poner el hombro. Exactamente. Bueno, ponemos el hombro, era una forma de decir eso. Pero esta campaña con personalidades prestigiosas, famosas, populares, lo que sea, también tenía como agregado, creo positivo, no sumar solamente aquellos que tienen una opinión favorable al gobierno. Exactamente, de hecho la principal intención era que no sean dirigentes del propio gobierno. Por eso digo, cuando vos hacés el relato histórico, bueno, pasa esto, ¿no? Empiezan, dicen, bueno, hagamos esta campaña, la empiezan a pensar, hasta el 20 de enero no la pueden poner en marcha, porque el 20 de enero se habilitan las vacunas para mayores de 60, por eso los BEL son el 22 de enero. Y ahí arranca, lo que pasa, pasan dos cosas, empiezan a llegar menos vacunas de las que se esperaban, entonces estas 100 vacunas que le iban a dedicar, dicen, bueno, la verdad que no, porque todavía tenemos que vacunar a personas de salud. Y lo otro que pasa es que finalmente llega la publicación en The Lancet de Sputnik, que era lo que reclamaba la oposición, y ahí la campaña antivacunas baja mucho. Pero a pesar de todo eso, esto decía Beatriz Sarlo el 3 de febrero, o sea, como 10 días después de haber leído estos mails donde le aclaraban que era una campaña pública, bueno, Beatriz Sarlo decía esto en la pantalla de TN. Acá hay gente que me lo podrá explicar mucho mejor. Otro acuerdo que deberíamos tener es no condenar a través de los medios de comunicación. Y que los delitos, los Cometa, Beatriz Sarlo, Marcelo Bonelli o quien fuera, se juzguen. Por el momento ninguno. Me ofrecieron incluso la vacuna bajo la mesa y dije jamás, prefiero morirme ahogada de COVID. O sea que por el momento ninguno. La primera mala interpretación de todo esto había sido cuando se descontextualizó la frase. Y la frase era, prefiero morirme ahogada antes que ser vacunada, con lo cual parecía que Sarlo estaba contra la vacuna, cuando en realidad supuestamente estaba contra el procedimiento. Al final de cuentas también nos dimos cuenta que ese procedimiento no era el que había dicho. Exactamente. Fíjate que además Sarlo estaba siendo cuestionada por si era un delito o no era un delito. O sea, ella respondió a eso un delito. Dio la sensación de que se consideraba un delito. Pero hoy ya se aclaró todo. Vamos a ver lo que dijo el gobernador, Axel Kicillof, que dio una serie de entrevistas en el día de hoy y aclaró la situación. Ahí dice, esto es un ataque canalla contra mi familia y mi esposa. Dice el gobernador, recordemos que quien contacta al editor, en realidad del siglo XXI, de Soledad Keregliak, la mujer del gobernador, dice 100 vacunas en el contexto en el que iban a venir 5 millones. Esto es lo que decía recién. Decían, vamos a usar 100 porque van a venir un montón. Como no vieron un montón, ahí clausuraron la campaña. Y creo que nos queda una más del gobernador. Dice, sí, nadie le ofreció nada a nadie por debajo de la mesa. Mi esposa no ofrece vacunas y no habla con Sarlo hace 20 años. De hecho, también firmó un comunicado hoy la propia Soledad Keregliak explicando todo esto. Y por último también, bueno, ahí nos queda una más de Kicillof. Me subleva porque me están acusando de algo que no hicimos y a mi familia. Me parece que ahí también le pegaron un poco por debajo de la línea de flotación porque fue directo a su esposa. Y también, lógicamente, terminó de aclarar Beatriz Sarlo un montón de días después y un montón de notas después la situación, qué es lo que había querido decir ella. Y demostró su arrepentimiento con esta declaración. Dijo, me autocritico fuertemente. No debí decir por debajo de la mesa. Después de un montón de artículos, de notas, de columnas, en radio, en televisión, finalmente aclaró que se confundió de alguna manera, que no era por debajo de la mesa, que en todo caso era poco ético según su lectura. Pero bueno, finalmente la situación más extraña que se vivió a partir de una sola frase, recordemos que además en el medio apareció la renuncia de Ginés, que fue a donde se lo vinculó. Tuvo la posibilidad de aclararlo en ese momento, no lo hizo. Pude haber dicho, yo no tengo nada que ver con eso. Venida por la provincia de Buenos Aires no lo aclaró. Todo se enredó. Tuvimos que llegar al día de hoy para entender efectivamente qué es lo que había pasado. Completo, Nico, gracias.